Escapular De 20 Planetario Quello, quello, quello Necesito muchas llaves, sí ¿Tinted Azazel tiene buenos desbloqueos? No tantos, eh De hecho en el speedrun, si te has fijado, va el último Creo que es el último personaje que se llega a completar Junto con Tinted Bethany ¿Sientes que hay muchas cosas que no sé de este juego? ¡Muchas, muchas! Pues puede ser Que no sepa que haya muchas, pero Hay bastantes, no diría que muchas Pero Obviamente ni una llave Porque este juego es así Pero por lo general Cuando sale un TikTok de Did you know? Yo lo sé Ahora toca The Lamb No lo sé Es que faltan muchas llaves O sea, faltan Tres llaves No puedo No puedo jugármela a uno de esos cofres y tal Porque Venus me viene muy bien Podemos jugárnosla aquí Y ni siquiera está aquí Que troleada Troleada Secrets Usa el El comando ruta Lo cobráis, tío Pillas el comando ruta Y Vas pillando de ahí Que para eso está la ruta Para que veáis objetos buenos Desbloqueos óptimos Y bla, bla ¡Puta madre! ¡Coño! Encima me pega otra de gratis ¡Dios! Encima me pega otra de gratis El buen mamón Puta que lo parió La R te quita la racha directamente Es cuando subes O sea, lo que necesitas hacer Es la subida Por los caminos alternativos Por estos caminos ¿Cuál es el mejor ítem que se os ha ido a sacar a las runes? Cuchillo Tienes info si sacarán otra DLC de la Isaac Que juegue mucho a este juego No quiere decir que le importe A los desarrolladores O sea, que no sé nada Por lo que sea Vale Pero que yo juegue mucho a este juego No quiere decir que Que sea del staff ¿No? Este juego troleando Como siempre Empecé la racha hace dos semanas Demasiado bueno para la Isaac Que yo acabe siendo staff No me fichan ni en guasones Como para que me fichen en En Nicalis Aún consigo para hacer el pose con Jacob y su primo Su hermano Pero lo que le digo a todo el mundo Reset Hasta encontrar algo bueno Bueno, sí ¿Hace cuánto juego de Binding of a Isaac? Desde que salió Hola, Saúl Hace tiempo que veo tus vídeos Y no paso a rodar Hola, hola, ¿qué tal? Sí Sé que habrá una actualización Con buff a varios objetos Yo he propuesto los míos Pero pues Seguramente Edmund Se lo pregunte Yo que sé A Northern Lion Si no me gusta el cuchillo y demás ¿Significa que soy malo? No, no, no Uno de los días más tristes de mi vida Fue cuando yo entré A un directo Creo que era de Tyron Saludé No me hizo ni puto caso Entró el reach Y le dijo Tengo una camiseta de Isaac Para ti A mí no me dio nada A mí ni me salgo Creo que estaba por salir El Afterbeast Plus O algo así El día más triste de mi vida Seguramente, chicos Cuando murió mi padre Me la suda ¿Dónde está mi camiseta de Isaac? Tyron, hijo de puta ¿Dónde? ¿Qué opinas del Force Souls? Que me he gastado mucho dinero En él, la verdad ¿Tú lo de los ítems? ¿Qué troleada es, tío? Y ojalá haberme gastado más Literalmente todo mi background Es de Ahora mismo De merchandise En el Force Souls Tío ¿Pudimos que irse a la mierda, tío? Dame un segundo, chicos Porque voy a ir a por el A por el insecticida Porque esto ya Venga ¡Suscríbete! 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 Tomar por saco, tío No uso mods visuales, no Solo uso el mod que dice Donde vamos a ir O sea, nuestro objetivo en la run El mod de El minimapa Y bueno, hay uno que cuando están los objetos blind Pues cambia el interrogante De los objetos blind, pero bueno No es mucho Poco se habla de la troleada de ubicación De esta sala secreta, ¿no? Con su consecuente Contenido Algunas de jugador Last of Us, sí Seguiremos al final de la libertad de seguridad Y ya está, ¿no? Seguiremos al final del video ¿Qué es lo que nos vemos? ¿Qué es lo que nos vemos? Bien, nos vemos Desde la lista de la lista de respuestas Bien, nos vemos un buen juego por lo general los juegos de historia así no me calan demasiado ya te digo fue el fue el Binding of Isaac el que cambió mi manera de ver los videojuegos juego con mando jugo así agradecería por favor que no me digáis lo que tengo que hacer tipo usa el de 20 no me gusta como se supone que uno puede llegar al course nunca he podido, tienes que matar 3 veces a Hash y desbloqueas la ruta alternativa uso la cruceta cuando tengo tipo Epic Fetus me voy a llevar esto la verdad cuando tengo Epic Fetus uso la cruceta parece más cómodo para el Dead God necesitas todas las marcas con todos los personajes todos los desafíos y todos los secretos y tocar todos los ítems joder me he descontado muchísimo tío el esto ha entrado muy bien con la para alguien que inicia Dead God está posiblemente a unas 300 400 horas de conseguirlo si esa persona digamos está jugando todo el rato para el Dead God digamos que juega con ese objetivo esa persona está unas 300-400 horas en en distancia ya sabéis que el tiempo es relativo ese trinket boostea tus estadísticas solo las que han subido no las boostea las de base solo las estadísticas que subieron se ven boosteadas o sea quiero decir si lo agarras sin haber cogido ningún ítem de de stats no hará nada pero si lo agarras cuando has agarrado ítems de stats pues obviamente potenciará esos stats vale la verdad que Venus para limpiar habitaciones tío es bastante cotidre oye están cayendo preguntas oye la verdad ya la videotirás muy incómoda pero es que es demasiado bueno ¿no? para no agarrarlo creo yo uff Nel espera parate parate el cofre ha dicho que no te vas a llevar el blessed penny ya es normal que no la agarréis o sea no digo que es buena y yo la agarro porque soy un tryhard pero uy cabrón que boca me ha pegado tú que la bomba le hacen risa tío todavía no he trolleado mucho de primeras o no ha trolleado mucho de primeras no Lo del pacto, macho. Lo del pacto hay que verlo. Para que me salga ahora un Dead Sea Scrolls. Pero lo del pacto es para verlo. Los personajes más insufribles. Tainted Blue Baby, Tainted Lazarus, Tainted Jacob. Tremendamente aburridos, mal diseñados para este videojuego. ¿Por qué le salen corazones al villano? Es porque tengo un ítem llamado Venus. Lo que hace es que enamoras a los enemigos. Y hace que, pues, en cierta manera te protejan. Por ejemplo, pues ahora estos se pegan entre sí. Pero cuando solo hay uno... Bof. Más 580 de daño. Acabo de orgasmearme, gente. Creo que... Bueno, también creo que... También creo que Jacob está mal diseñado para este videojuego. Tiene sentido, ¿no? Pues no tiene mucho sentido que... Que exista en este juego. Porque no está bien pensado. Tú cuando te pones a jugar con él, dices, tío. Me estoy llevando daño por todas partes. Es imposible que puedas jugar bien con ese personaje. Porque... Salas como esta. Te vas a llevar golpes. Te vas a llevar golpes aquí, allá. Te vas a frustrar. Es decir... Entiendo que los personajes tengan que ser... Un desafío. Que tengan que ser, como se dice en inglés, ¿no? Challenging o lo que sea, tío. Nivel de reto. Vale, pero... Tío, yo también... O sea... Si una persona que tiene las horas que tengo yo... No puede coger el juego y mearse en los personajes... Es que... Literalmente, eso está mal hecho, tío. Y ya está. Lo siento, pero es así. Una persona que tiene 8000 horas... Este juego va camino de las 9000. Debería poder coger a Jacob Piesao y decir... Mira, me la pela. Me lo hago. Pero no. Es el único. Junto a... A Tainted Jacob. Y seguramente Tainted Lazaro en... Tainted Lazaro diría en Grid Mode. En el juego normal... No es tan malo porque el flip ha mejorado bastante. Pero sí es verdad... Que concepto Grid Mode de Tainted Lazaro... Es una patada en las pelotas... Interesante. Vale. Yo no recomiendo el uso de pastillas, chicos. Porque lo bueno que te pueden dar no es tan bueno... Comparado con lo malo que te pueden dar. Ahora mismo, pues estamos en una posición neutral. Pero... Si me haré un Lack Down... Un Speed Down y un Tears Down... Me acordaré de... De que podría no haberlo agarrado. Y estaría mucho mejor la run. Por otra parte, lo único bueno que hay que es... Tirsap ahora mismo... Que me mojeraría... No vale la pena. Lo malo es muy malo. Y lo bueno no es tan bueno. Al fin y al cabo, ¿no? A menos que tengas PhD... Que tengas Virgo... O que tengas el pie de la suerte, ¿vale? Obviamente. O incluso, pues el falso doctorado también, ¿no? No sé, por supuesto. Si tienes el tema de las pastillas, pues... Pues para adelante, claro. Por el culo. La verdad. Por fin. Por fin. Por fin ha pagado el pacto, tú. Creo que es la primera vez en 82 runes... Que los ángeles dicen... Toma, mi rey. Bueno, sí. Primera Godhead de 82. Seguramente. Sin haber forzado... Ni nada. Tainted Lazarus... Mejoraría mucho. Tainted Lazarus. Mejoraría mucho... Con el concepto de quitarle... Esa animación horrible... De... De transición. Porque... Eso, literalmente... En... En grid mode... Te mata, tío. Te quita todo el flow... Te quita el ritmo... Es una cagada, tío. Es una... Cagada grande, tío. Es mejor cáncer. Cagada grande, tío. Tiene un gulp, ¿no? Pero es mejor cáncer. Cadencia de fuego... Se busca el gulp... Pero como veis... Pero como veis... Como veis, no vale la pena. Y no llego a borras, tío. Y no llego a borras por culpa de Bama Rojita, tío. The fuck... Bueno. Típico, ¿no? Lo de que haga dos de daño fijo, tío. La... La godhead, tío. Pa' una vez que te sale, colega. La nerfeada al ítem histórica, eh. O sea, la nerfeada al ítem, pero histórica. La nerfeada al ítem histórica. Estamos Gucci, ¿no? Nerf en Godhead Ahora mismo está siendo buena, buena Porque tengo Está siendo buena Porque tengo cadencia de 6-12 No sería tan buena ¿Me queda el item de dogma por tocar? Pues literalmente te lo dan Cuando matas a dogma O sea... Es imposible O sea, literalmente te dan Te dan dogma Cuando matas a dogma O sea, no puedes no tocarlo Si no has hecho la fight No, no vale la pena Entrar a las salas del tesoro Por... Eso es porque tienes la versión social O porque zarigüeya O fíjate Vaya que no sea El de al lado La versión social Pues sí Es que, claro Decir pirata está muy feo Aunque el propio Edmon Ha dicho abiertamente Que no le importa Que pirate en su juego Es más Él ha animado muchas veces A... A hacerlo Pues a ver La manera es O te haces un dogma O sea O te haces un beast Así, juguetón Vale O... Spin down O certificado Rotura en grid mode ¿Sabes? Y lo buscas Una de las opciones O te haces un dogma ver Pero, claro Si te has hecho muchos No tiene mucho sentido O Certificado ¿Te crees que con Godhead 12 Hace de daño Tiene que aguantar Lo que está aguantando Ese backhand bot Nos parece A mí me parece insultante A ver Un cuchillo ¿Cuál es el mejor? Van en ese hombre Por favor En este canal No se banca El meme de Abel Ah, te falta redemption ¡A crea yo! Godhead antes El aura Hacía 14 09 De daño Ahora hace 2 O sea El aura Escalaba con tu daño Literalmente eran tics De tu daño Ahora ¿Tienes el mod De que Isaac baile Cuando encuentra Un item Godhead? No 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 Cientos De creadores De contenido Con ese mod Propuse Las alubias Propuse Hashi Propuse El item este Que cuando te golpean Sale un amigo Parece Una mierda La verdad También algún trinket Porque hacía efecto De duplicación ¿No? Con Con lo que había Es que el shard Realmente hace algo Es malo Pero es que tienen que haber Malos items Pero hay items que son O sea Que no se pueden agarrar Bajo ninguna circunstancia No es que el shard Sea malo Que es malo Es que tienen que haber Itens malos ¿Sabéis? O sea No puede ser que no haya Ningún item malo En el juego Como cursos de tower No Es que cambia cursos de tower Que no te peguen las bombas Claro Pero es que eso es malo Tío Vale Lo que hay que hacer Por ejemplo O lo que diría Que habría que hacer Con shard of glass Pues es del rollo Vale Pues Dale un buffo ¿No? Si te golpean Pues mientras estás sangrando Tienes algún tipo De berserk Tienes algún tipo De boost De daño Tienes alguna cosilla Eso es lo que yo Si se podría hacer Pero No me parece un objeto Que estén los más débiles Porque simplemente Tiene una habilidad Una utilidad Diría Porque si tiene una utilidad Otra cosa Es que Si tienes Yo que sé Gimpy Por ejemplo Que al matar enemigos Pues salen Los Los diferentes Que salen los diferentes Corazones Y te puedes curar Y más o menos Lo puedes Llevar Y tal Es una cosa Claro Pero si tiene Sus utilidades Recomendación Para pasarme Grid mode Más fácil Desbloquear El de 20 Y rompas El juego Tantos quejas Es que no sale Miss Imposter No Miss Imposter Loco GG amigos GG Se ganó otra La racha Es